hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de cuadrando ruedas amigos estamos en el ecuador de la 10 de agosto y retama y ahora se viene un vídeo súper chévere súper cool mire miren esta motocicleta para mí está súper red y bonita súper red y un concepto naked o hiper naked como la kawasaki se también pero bueno esa no es la kawasaki o esta no es la kawasaki se también no 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 amigos esta es daytona con su motocicleta es power si una motocicleta con una ficha técnica curiosa porque bueno no curiosa no le hemos visto en otras motocicletas y como tal hoy en día se viene un vídeo súper chévere súper bueno así que sin más vamos a ver este vídeo vamos a darle pero antes de eso no se olviden siguen en todas las redes sociales facebook instagram tiktok nos tienen que compartir el contenido amigos somos más de 30 mil seguidores amantes del motociclismo amantes de las motocicletas amigos vamos a darle vamos a darle bueno amigos empecemos pero antes de empezar te voy a dar un dato así súper chévere súper bacano como tal a ver esta motocicleta maneja una plataforma muy similar a la genera y chip 2 prácticamente la misma motocicleta pero no quiero hacer quedar mal a los señores de daytona así que empecemos tenemos una motocicleta mono silíntrica cuatro tiempos y un motor cuatro tiempos compresión baja de 9 a 1 una motocicleta que se puede alimentar tanto con súper o con extra recordemos que esta motocicleta tiene un tanque de combustible de 15 litros si tiene un carburador normal peseta 30 un carburador de émbolo o de cortina esta motocicleta tiene un carburador cbb un motor a cadenilla con contrapesa externa si la contrapesa está externa no es interna como el re que es más compacto más pequeño todavía y se lo ve hasta más moderno no este motor es muy bueno esto sí no quiero que saquen de contexto lo que digo en que este en que este motor es más grande citó en que es bueno no no el motor como tal es bueno amigos tenemos un motor a cadenilla con dos válvulos de un árbol elevas un motor con seis velocidades si un motor que tiene solamente encendido eléctrico no tiene el de pedal amigos un motor que te genera 17 newton metros de torque a 7500 revoluciones por minuto y te genera 18.5 caballos de fuerza vamos a ver el kit de rastre para que teman en cuenta porque lo genera las 7500 revoluciones por metro sus minutos metro de torque si vamos a encontrar por temas de seguridad antes de que olviden mire tiene un radiador de aceite y sabemos que esto es para alargar la vida útil de la motocicleta del motor como tal si con eso le damos la vida útil vemos por aquí su escape de acero inoxidable vemos un chasis doble cuna como tal si esto es más miren amigos de una vamos al grano esta motocicleta maneja un chasis un motor basculante ruedas aros escape suspensión tanque asiento lo mismo de la china y chip dos amigos y lo mismo lo mismo lo que cambia obvio es la parte de aquí estética esta partecita como tal el tablero el volante la mascarilla guardafrango también de ahí el resto es lo mismo dicen más de decir un 50% yo creo que es más yo creo que es hasta un 80% la misma motocicleta obvio sólo que la vemos con la prenda de vestir para salir menos plásticos eso sí evidentemente amigos menos plásticos ok veamos bueno tenemos el motor tenemos un radiador de aceite amigos tenemos algo muy bueno que por tema de seguridad hay que decirlo si tiene dos discos de freno en la parte frontal de 273 milímetros y discos redondos pero si con los orificios que ayudan a ventilar dos caliper cada caliper de dos pistones no está mal suspensiones de 39 milímetros ok esta parte viene siendo bien por tema de seguridad aros y aleación de aluminio muy bien nos llevan tubito una llanta 110 70 rin y 7 en la parte frontal de una marca que nos ofrece un compuesto duro que se demora en calentar que no personal para mí no es la llanta no es una llanta económica como tal recomiendo siempre cambiar de llantas en todas estas motocicletas siempre recomiendo cambiar de llantas por unas que tengan calidad que tengan tecnología como tal si miren mangueras blindadas algo a destacar de ella mangueras blindadas las mangueritas de freno muy bien por esa parte algo que sin duda alguna muy bien en la parte posterior vemos un disco de freno de 240 milímetros con un caliper de un solo pistón no está mal vemos igual el mismo diseño de aro vemos una llanta 140 70 rin 17 vemos su escape de doble salida tomando en cuenta que es un solo cilindro no mono cilíndrico miren por aquí viene su solo un solo escape como tal si un pequeño plastiquito ok está bonita la motocicleta me gusta a mí me gustan todas las motos amigos todas las motocicletas bases de aleación de aluminio ok si esto va todo bien no es decir que no está bien está bien se ven bien los plásticos se ve bien el material se ve bien el ensamble no se ve exceso de nada no está mucha contaminación miren el tema de iluminación luces led por doquier hizo que querían ver mira su mascarilla como tal tiene lupas para tener una mayor proyección lo malo que a veces estas lupas están proyectadas en profundidad no ayudan a que se expanda la luz tocaría probar la motocicleta hacer una prueba de manejo tocaría prenderle de noche para ver qué tal va esto pero desde ya le digo miren tiene cuatro lupas luz guía le puedes leer si direccionales led miren sus suspensiones por aquí cómo sale su cañería ok esta es la lectura expower 250 a recordemos que es 223 no recordemos que 223 mire aquí está bonita no tan simpaticón a ella está muy linda su patita de cambio por aquí ok amigos a ver esta motocicleta tiene un paso de cadena 520 con una catalina lo curioso que dice 36 dientes si una cadena de 36 dientes que nos va a ayudar a tener una mayor velocidad final que un torque por eso el torque nos representa las 7500 revoluciones por minuto si catalina de 36 dientes un piñón de 13 y adelante como tal casi me pongo nervioso amigos miren de todo limpio a no se ve exceso de cables de aquí son sus agarraderas de aquí se abre el asiento su porta placa será que cubre será que cubre que dicen ustedes el agua cuando llueve a basculante de acero normal no es con algún diseño exótico no no normalito yo digo todo bien estribos y dilación de aluminio para aliviar más el peso de la motocicleta porque esta motocicleta te ofrece 142 kilos si miren el asiento vi plaza ok se siente rico pero cuando te sientas no es del todo rico a si atrás a ver esta motocicleta para el conductor tiene una muy buena posición de manejo pero para el pasajero no lo están si tan que como decíamos de 15 litros de amigos 15 litros de felicidad no tiene doble pata por si acaso no lo tiene miren el detalle aquí volante alzado para ofrecernos una mayor posición de manejo una mayor ergonomía como tal el empleo que se siente bien miren la bomba de freno grande si sabe grande con regulación su manilla de freno son encendidos ok esto ya viene siendo normal del choque todo lo normal aunque el acelerador está un poquitín duro tablero digital donde nos indica la información necesaria si capacidad de combustible revoluciones la hora los cambios de gano sin que las revoluciones miren es igual que el de la en el estilo 50 así ya no hay donde perderse veo una motocicleta un 80% shinarai chip se podría decir un 2% bueno digamos un 3% kawasaki z 1000 ya y la diferencia dayton se acabó porque ahí tienen un 1% también de de otras motocicletas bueno estaba bonita estamos pero está bonita hay que decir lo que está bonita la motocicleta el precio es algo curioso que vamos a ver ahora mismo el top speed y el consumo también vamos a ver también ahora mismo bueno amigos el precio que te va a dar es un precio de promoción tomar en cuenta que esos valores pueden variar yo creo que estos valores suelen variar cada mes cada dos meses te recomiendo ir a la descripción del vídeo para que anotas el contacto al asesor y preguntes el precio porque el precio suele variar está en 2649 dólares año 2022 recuerda que esta motocicleta el tanque se llena con 15 litros y todo el tanque te puede dar un promedio de 380 kilómetros dependiendo tu estilo de manejo si va a estar así en el semáforo va a consumir combustible eso es de ley en bajada acelerando va a consumir va a variar estos números que te doy el top speed puede también variar dependiendo las condiciones favorables la carburación el peso que lleve el viento a tu favor son muchas cosas que pueden afectar el top y si también de una motocicleta de 130 135 kilómetros por hora amigos la velocidad crucero es de 115 a 120 que no está mal está bien no se va exigiendo mucho al motor se lo va en un rango bastante bueno amigos bueno se cuidan amigos chau buenas rutas nos vemos a su nuevo vídeo